Repasemos ecuaciones de segundo grado. Cualquier ecuación de segundo grado tiene la forma de ax cuadrado más bx más x igual a cero, donde a no puede ser cero. b o c pueden tomar cualquier número que sea real. Cuando uno resuelve ecuaciones de segundo grado tiene que entender que la ecuación se puede representar a través de una función, donde si la curva no toca al eje horizontal significa que no tiene raíces, no tiene soluciones reales. Si la curva toca una única vez al eje x, tendrá entonces la ecuación una única raíz. Y si la curva toca en dos ecuaciones al eje horizontal, entonces se tienen dos raíces. Las ecuaciones de segundo grado se pueden clasificar entre incompletas y completas. En el caso de las incompletas puede haber un caso en el que el término cuadrático y el término independiente estén en la ecuación. Y ahí solo se necesita despejar. Pero, si es el caso en el que el término cuadrático y el término lineal están presentes, entonces se necesita factorizar y luego despejar. Si es una ecuación completa, entonces tengo dos alternativas. Factorizar. Y si no es posible factorizar, se puede utilizar la fórmula general que dice que menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a es la solución. Hay un detalle muy importante. Si b cuadrado menos 4ac es menor que cero, significa que la ecuación no tiene raíces reales. Un ejemplo concreto. 4x cuadrado menos 4 es igual a 0. El menos 4 puede pasar a la derecha. Divido entre 4 tanto la izquierda como la derecha y queda que x cuadrado es igual que 1. ¿Qué números elevados al cuadrado me da 1? La respuesta es que es menos 1 y 1. Y el cuadrado menos 25 cuartos es igual que 0. El 25 cuartos pasa a la derecha. ¿Qué números elevados al cuadrado me dan 25 cuartos, 5 medios y menos 5 medios? Tengo a cuadrado más 100 que es igual a 0. El positivo 100 pasa como negativo 100. Y tengo que pensar qué número elevado al cuadrado me da negativo 100. Uno podría pensar que puede ser 10. Así que a cuadrado es igual a menos 100. Si a es 10, entonces 10 al cuadrado tiene que darme menos 100, que es 100 igual a menos 100, que es falso. Por lo tanto, el 10 no es respuesta. ¿Qué tal si pruebo con menos 10? Por lo tanto, menos 10 elevado al cuadrado tiene que darme menos 100, que me da igual 100, que es igual a menos 100, que esto es falso. Por lo tanto, ninguna de estas dos respuestas es verdadera. En este caso, se puede demostrar que la ecuación no tiene soluciones reales. Otra ecuación incompleta. Tengo 2x cuadrado menos 4x, que es igual a 0. Si factorizo 2x de los términos, encontraré que tengo 2x multiplicado por x menos 2. El principio de solución de esta clase de ecuaciones dice que si tengo dos factores que tienen que dar igual a 0, entonces el primer factor es 0 o el segundo factor es 0. Es decir, 2x es igual a 0, haciendo que x sea 0. O x menos 2 es igual a 0, haciendo que x es 2. Otro ejemplo. 3 medios y cuadrado menos 5y es igual a 0. Si multiplico toda la expresión por 2. Simplificando lo que puedo simplificar, encontraré que 3y cuadrado menos 10y es igual que 0. Factorizando y, encuentro que la primera solución es 0 y que la segunda solución es 10 tercios. Si tengo negativo a cuadrado dividido entre 7 menos a cuartos igual a 0, multiplicaré toda la expresión por 28, que es el mínimo común entre 7 y 4. Desarrollando estas multiplicaciones, encontraré que negativo 4 se multiplica por a cuadrado y negativo 7 se multiplica por a. Factorizando negativo a, encuentro el primer término, negativo a, que tiene que igualarse a 0, dando una raíz de a igual a 0. El segundo término, 4a más 7 tiene que dar 0. Por lo tanto, la segunda raíz es menos 7 cuartos. Si tengo una ecuación cuadrática completa de tres términos, debería intentar primero factorizar. Por aspas me entrega que x más 7 se multiplica por x más 7. La primera solución es x igual a menos 7 y la segunda solución es x igual a menos 7. Tengo y cuadrado más 8y menos 20 igual a 0. Otra vez debería intentar factorizar por aspas. Para encontrar el menos 20, intentaré 10 por menos 2, que efectivamente multiplican menos 20 y suman más 8. De esa manera encuentro los dos términos que arrojarán que la primera raíz es menos 10 y la segunda raíz es 2. Otro ejemplo. Tengo 2a cuadrado más 7a menos 4. Como se puede observar, se puede factorizar por aspas. Entregando un término 2a menos 1, que es igual a 0, donde entonces esa raíz se entregará un medio. Y tengo a más 4, que es igual a 0, dando que la segunda raíz es a igual a menos 4. Tengo x cuadrado menos 6x más 10 es igual a 0. Y después de intentar, puedo descubrir que no se puede factorizar. Entonces recurriré a la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido entre 2a. Si reemplazo el 1, que es a, en las casillas de a, y reemplazo menos 6 en las casillas de b y reemplazo 10 en la casilla de c, encuentro 6 más menos la raíz cuadrada de menos 4 dividido entre 2. El menos 4 no existe en los números reales. Por lo tanto, esta ecuación no tiene soluciones reales. Tengo 6a cuadrado más 11a menos 35. Probablemente se puede factorizar, pero intentaré directamente la fórmula general. Donde puedo reemplazar los términos que corresponden. Para 6 reemplazo donde corresponde la a, para más 11 donde corresponde el b, y para menos 35 donde corresponde el c. Finalmente, después de hacer las operaciones matemáticas correspondientes, negativo 11 más menos 31 dividido entre 2. que arroja 20 entre 12 y negativo 42 entre 12, que se puede escribir simplificando las fracciones como 5 tercios y menos 7 medios. Con esto hemos hecho un repaso general de ecuaciones cuadráticas.